¿Cuántos buenos jugadores hay en cada generación? ¿Cuántos de ellos pasan a ser de los más codiciados? Vaticinar un futuro de leyenda Siempre hay alguien que sobresale del resto El número uno Y aquí en la magia del básquet Hablaremos del gran Sion Williamson Un superdotado del deporte que amamos Un baloncesto Que le pertenece a él 18 años Y un futuro de lo más dominante Un joven que no ha iniciado su carrera en la NBA Y ya es todo un profesional Señoras y señores El momento ha llegado Reportajes NBA Sion Williamson El futuro del baloncesto Un día más para alcanzar tus metas Desde los 5 años El joven Sion siempre supo que quería ser Una estrella del baloncesto universitario Todo ello tiene un sacrificio Pero este joven Parece ser mucho más Nacería un 6 de julio del año 2000 En Salzburg Carolina del Norte Desde pequeño Mostró unas aptitudes innatas Para el fútbol americano Y el baloncesto Su madre Decidiría entrenarlo Y una gran compañía Que ha sido grata para él Todos estos años Su padrastro Lee Anderson Un ex jugador de baloncesto de Clemson Para él La rutina del trabajo Es como el agua O como el respirar Durante mucho tiempo Se ha encargado Del entrenamiento personal de Sion Haciéndole más fuerte Veloz Y con la cabeza Siempre basada en el respeto del juego Con su estatura de 2'01 Y un peso de 129 kilos Williamson Ha sido ampliamente elogiado Por su poderío físico Es conocido por su velocidad Y su capacidad de salto Su entrenador siempre decía Que parecía que viviera Dentro del baloncesto Alguien que le ha mostrado Todo lo que sabe Sobre los fundamentos Pero el mundo descubriría Que el chico parecía Que venía de otro planeta Admirado por el resto De la pasión De los jugadores profesionales Sion Se ha convertido En todo un poderío De la cancha Pero mediando 20 puntos Por partido Comenzaría a jugar en Marion Pero los aficionados Parecía que nunca habían visto Nada igual Un joven que jugaba Contra celebridades Que le sacaban 4 cursos El Wall Street Journal Encargó un estudio A una universidad Sobre la fuerza del jugador Comparada con el impacto De un vehículo El resultado fue Que recibir una carga De este jugador Equivaldría a un choque frontal Contra un Jeep A una velocidad De 15 kilómetros por hora Sus mates Son bestiales Una fuerza imparable De la naturaleza Una nueva generación Y creación Del propio baloncesto Con una mezcla De potencia Velocidad e intensidad A la que es difícil Encontrar precedentes En el baloncesto de élite Sus vídeos Comenzaron a hacerse virales Todo el mundo Conocía el nombre De Sion Williamson Cientos de entradas Vendidas solo para verle A él jugar La magia del básquet Ahora tiene un nuevo Talento en bruto Su primera canasta Desde que pisó Una cancha de baloncesto No ha dejado de crecer Como atleta Es el adolescente Más mediático Desde LeBron James Su nombre Ocupa casi tantos titulares Como los del Rey de Cleveland Y sus vídeos Son visualizados Por millones de personas En todo el mundo Un ala pivot Que puede completar Distintas posiciones A la hora de defender Un tirador Que está mejorando Con el paso del tiempo Un machacador de aros Su último año de instituto Fue espectacular La pasada temporada Promedió 37 puntos Y 13 rebotes Por partido Se ha convertido En un fenómeno viral Con más de un millón De seguidores en Instagram Gracias a sus mates Participaría en el año 2018 En el McDonald's All American Ganando incluso el premio A Mr. Basketball Del sur de Carolina Muchos aficionados Y jóvenes Que intentan ser como él Dejando bocas abiertas A Andrew Wiggins A Demian Lillard La decisión de ir A la universidad de Duke Ya era una realidad Una carrera despegando De forma inmediata Ahora militaría Con los Blue Devils de Duke De la conferencia del Atlántico Sabía que podía dominar En todas las universidades Igual que lo hizo En los institutos Fijándose en él Diferentes marcas comerciales Como Nike Al igual que lo hizo Una vez LeBron James Un año y una temporada Para deslumbrar Con la universidad Todo lo demás Ya es pasado Había que demostrar El día a día Y el joven Williamson Se hizo notar Desde el primer momento Siendo admirado por todos Con una personalidad A veces dura y férrea Pero de buen corazón Una temporada universitaria Que se veía Con otros grandes nombres En los diferentes equipos La Final Four Sería de lo más deslumbrante Virginia Michigan Ohio State Todos desean llegar A lo más alto Pero Sion Williamson Parece ir por delante Con tan solo 18 años Es objeto de deseo De todas las franquicias De la NBA La mejor liga de baloncesto Del mundo La espera Podría ser el nuevo LeBron James Con una temporada 2018-2019 espectacular Anotando 22,6 puntos Y 8,9 rebotes por partido Un promedio de tiros De campo extraordinario Un 68% 77 de 100 triples lanzados Se reportó Que el entrenador Roy Williams Le dijo a Williamson Que él era el mejor jugador Que había visto Desde Michael Jordan Su explosividad Le permite taponar Con facilidad Y le otorga Poderío reboteador Fue galardonado Con el premio Namesmith Al mejor jugador Del año De la NCAA Además También fue premiado Con el novato Del año En la liga Se espera Que anuncie Su participación En el draft Del 2019 A principios Del próximo mes De junio Y en muchas categorías Se ha comparado Su poderío Con el de Carmelo Anzion Y en su etapa De Syracuse Y Freshman Sion Al igual que sus héroes Solo piensa en ganar En mejorar como jugador Pero hay algo Que se le escapó Una dura derrota Contra los de Michigan State En el mes de marzo Llevando las malas caras Al vestuario Y sabiendo Que el héroe No había podido conseguir A pesar de un magnífico partido Los famosos llantos De nuestro protagonista Por los pasillos Pero sabemos Que su etapa No termina aquí Porque él lo ha conseguido La NBA le aguarda Una nueva generación Ha llegado a las puertas Esto ha sido un reportaje De la magia del básquet Para descubrir al gran Sion Williamson El nuevo héroe Del baloncesto